Yo les voy a poner la temática Si, pongan la opción Si o no Bueno, yo pongo la temática Ay, eso va a estar bueno Listo, ¿quién empieza? Bueno, Ale Ponganme pues ese beat que retumbe la orela Es que se sienta que estamos rapeando la orela Haciendo cultura Señores, un aplauso La unta, la unta Bueno Oye Bueno, 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 bueno Yo pongo la temática Sí La temática es obesidad Obesidad Que es duro, 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 duro Con esto Suéltame la pista Oh, 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 oh Yeah Mano al aire, mano al aire, mano al aire, mano al aire Salomé, mano al aire, en 3, 2, 1, tiempo Bueno me empecé esa noche con mi asoleto Mira que yo a usted en la cara no te niego el respeto Pero de igual para la obesidad tengo mi amuleto Porque aquí este peso si está concreto La receta del 3D yo se la recomiendo a mi amigo La dieta de 3D porque siempre pide 3D chorizo Por eso es que lo digo mano rimas que analizo Que me traigan al quindiano y llego mejor al piso Ay pero la rima ya viene desatada Recuerde mi hermano que para tu cara van las puñaladas Usted se la pasa vendiendo sus empanadas Le receto la receta de las ensaladas De las ensaladas pero yo llego hasta el fondo Porque la gente también está que yo sufro de trastorno Habla de mis empanadas y lo mantiene un poco gordo Yo tengo el estilo que hermano Por eso tú estás en el pirata del Titanic a bordo Del Titanic a bordo Pero mira que yo este rompo lo corto Porque yo soy como el orto Por eso represento el mundo corto Espera porque en esto gordo te hago cesárea Yo no estoy tan gordo hermano quizás tengo la solitaria Pero espera porque tú estás gordo Te haces el culo te pasan las grasas directo pa' las nalgas Pero tienes tu solitaria Pero pasa solitaria socio te hago la cesárea Por eso yo si tengo la mente que maquina Porque usted está gordo parado en la esquina Yo soy el flaco que me hospedo en los hoteles Usted es tan gordo tiene tetilla use brasieles Pero estamos en Colombia y si fuera en Venezuela A la nena digo mejor quita los sostenes Tiempo Un aplauso Un aplauso para los raperos Si les gustó